¡Suscríbete! 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 Como el hombre que quiere que quiere fortuna Y tu viento nocturno se va ligero En la boca de quien nunca está seguro Una tarde soleada que yo no he visto Y el momento de estar junto a ti ha venido Ya no quiero dejarte escapar Yo te amo Cada gesto y cosa que das Eso eres tú Un anillo y una historia eres tú Tal vez no te esperaba ya más Tus manos entre mis manos Un anillo y una historia y quizás Otra anillo y otra historia podrá Es que estarme O al menos calmarme Al fin Vendedor Vendedora del mundo Y contador Las calles Las canciones más tristes que he logrado Las caricias de quien te amará Las caricias de quien te amará Esta noche Para hacer crecer dentro de ti Y la pura Esa fruta que yo nunca vi Juro Y el momento de estar junto a ti No llega Ya no quiero dejarte escapar Yo te amo Cada gesto y cosa que das Eso eres tú Una niña, una historia eres tú Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos entre mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrá Despejarme o al menos calmarme Al fin Una niña, una historia eres tú Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos entre mis manos Muchas gracias Muy gentil Les confieso algo Estoy más tranquilo que la primera actuación que tuve en mi vida Gracias a ustedes Muchas gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video